¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular bien conocido, está ya recogido por la Organización Mundial de la Salud y hay mucha evidencia científica y muchos estudios que relacionan la ausencia de actividad física con un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Además es un factor que se asocia a otros factores como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que a su vez también aumentan el riesgo de tener problemas cardiovasculares. ¿Qué podemos hacer para evitar este sedentarismo? Hay una serie de medidas sencillas que podemos intentar aplicar nosotros mismos en nuestro día a día. La primera, la ideal sería, por ejemplo, poder ir y desplazarse al trabajo caminando. Esto a veces no es posible, pues a lo mejor tenemos que intentar dejar el coche un poco más lejos o bajarnos una parada antes en el autobús, pero eso introduce algo de actividad física ya a diario. Una vez que estamos en el trabajo, pues usar las escaleras, ir caminando a los sitios en lugar del ascensor, es una cosa que también nos ayuda. Con frecuencia estamos muchas horas sentados, entonces se recomienda cada hora levantarse un poquito, estirar las piernas, caminar. Muchos tenemos ya relojes inteligentes o algún aparato en el móvil, alguna aplicación que nos avisa cuando estás todos sin moverse una hora, eso nos puede ayudar. Y otro momento para introducir la actividad física es los momentos de pausa. En el almuerzo o en la hora de la comida se puede aprovechar para salir al exterior, caminar un poquito.